Oye Latina, bésame ahora, apriéntame más fuerte, 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 fuerte Y nosotros los latinos damos calor, nuestros cuerpos se componen de fuego y amor Como besamos, como apretamos, dejamos nuestras marcas en todos los lados Las que no tienen en sus brazos, no nos quieren soltar Son bravas con nosotros y celosas hasta el final Si tú miras mi cuerpo, no darás mi calor Hay una mezcla de colores entre el mar y el sol Quiero tocarte así, quiero abrazarte aquí Sentirte, ola Latina, que eres toda para mí Oye Latina, bésame ahora, apriéntame más fuerte, 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 fuerte Fuerte, 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 fuerte Y esto es para ti